En esta oportunidad nos encontramos en el mercado central, uno de los principales puntos de abastecimiento para muchas de nuestras familias. De momento llevamos más de 106.500 verificaciones a nivel nacional a diferentes agentes de la cadena de comercialización de alimentos. Me estoy refiriendo a importadores, empacadores, también a los que son directamente productores. ¿Qué es lo que se ha realizado en el precio del frijol? Debo mencionar que en la última semana se experimentó una tendencia al alza en el precio del frijol. Esto ha llevado a que se haya activado ya un proceso de investigación para diferentes proveedores. Aparte de esto, llevamos alrededor de 290 verificaciones o inspecciones que se han realizado de manera directa para poder descartar la práctica abusiva del incremento injustificado de precio. También es importante señalar, hacer el llamado a la población que puede presentar sus denuncias de incrementos abruptos de precio a través del 910 o de nuestro WhatsApp el 78441482. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa de la República Secretaría de Prensa de la República Secretaría de la República Secretaría de la República